Integrantes de la planilla rosa contendientes en el proceso electoral a la dirección del sindicato único de trabajadores del instituto de estudios de bachillerato de oaxaca denunciaron anomalías de la dirección del comité electoral designado por el comité ejecutivo seccional actual al incurrir en violaciones a sus derechos electorales por no dejarlos hacer proselitismo los estatutos del subtievo que es el documento normativo que rige la vida sindical pero que ahora es pisoteada por las ambiciones de víctor hernández guzmán en complicidad con la comisión electoral roberto ortega ramírez acusó al candidato de la planilla blanca víctor hernández guzmán de realizar actos ilícitos de campaña para poder lograr la victoria en las elecciones que se tengan a cabo el próximo 2 de diciembre es clara y obvia la parcialidad con que viene actualmente la comisión electoral que preside raúl hernández chávez al permitir que en pleno proceso electoral delegados sindicales simpatizantes de la planilla blanca que encabeza víctor hernández guzmán se dediquen a hacer proselitismo electoral con los trabajadores de los planteles de su región sin que la comisión electoral vigile y sancione es esos hechos delictivos ante ello el candidato de la planilla rosa confió en el apoyo de la base trabajadora pues aseguró que su campaña está dentro del marco de la legalidad es por ello dijo que la gente confía en él y seguirá denunciando la violación al libre voto con imágenes de pablo cruz informó para mvm televisión de imos sánchez para mí y y y y y